Hola amigos, estoy encantada de volveros a ver en nuestro programa de Fight Show. Hoy hablamos con Félix Cortés de Técnica. Félix Cortés es un múltiple campeón de España de kickboxing y muay thai y también es entrenador nacional de boxeo y muay thai. Hola, lo que vamos a hacer ahora son tres técnicas basadas en los cambios de altura y en los amagos. Vamos a explicar la primera técnica. Bien, lo primero que hago es marcar con el recto de izquierda para coger la distancia. Elevo la pierna adelantada para pensar que vamos a trabajar la patada frontal. Y al caer la pierna de adelante lo que pongo es el crochet de izquierda para tapar mi low kick de derecha. Ahí está el primer cambio de altura. Vamos a ejecutarlo. Pegamos el recto de izquierda, pienso en la patada frontal y lo que hago es amagarla. Para caer, con el crochet de izquierda y seguido el low kick de derecha. Vamos a repetirla un poco más rápido. Ahora vamos a realizar el mismo trabajo un poco más real, metido ya en el trabajo de combate. Bien, vamos con la segunda técnica. Vamos a trabajar sobre la misma base, que es el recto de izquierda y el amago de la patada frontal. Con eso vamos a trabajar sobre su frenada para colocarle el recto de derecha y la rodilla izquierda. Vamos a explicarlo. Primero, primero pego el recto de izquierda y amago con la patada frontal. Desde ahí, trabajo la derecha recta y luego la rodilla por dentro. Otra vez repetimos, pego el recto de izquierda y amago con la patada frontal para caer sobre mi mano derecha. Otra vez ejecutamos más rápido. 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 Bien, el tercer movimiento consiste en la primera base exactamente igual, ponemos el recto de izquierda y amagamos la frontal, para volver a trabajar el cambio de alturas, fijaros, pego el recto de izquierda, amago la patada frontal y ahora consiste el cambio de altura, boxeo arriba, boxeo abajo y termino con la patada arriba. Repetimos, primero pego el recto de izquierda y el amago de la patada frontal para fijarlo, segundo caigo con el boxeo arriba para taparle la guardia arriba, le cambio la altura pegándole al cuerpo para terminar finalmente con la patada a la cabeza. Primero pego el recto, amago la frontal y caigo con el boxeo arriba, termino pegando al cuerpo y seguido la patada arriba. Ejecutamos más rápido. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bien, con esto hemos terminado la sección técnica. Lo que hemos trabajado hoy son ejercicios, son movimientos bastante efectivos, ya que con los amagos lo que hacemos es fijar al oponente. Y luego lo que trabajamos son los cambios de altura, para que no sepa bien por dónde trabajamos. Entonces, yo para mí son movimientos realmente buenos y yo los he utilizado bastante en combate. ¿Os ha gustado? ¿Queréis aparecer en el próximo programa? Enviarnos un correo electrónico. Os deseo una feliz semana deportiva y os veo en el siguiente capítulo de Fight Show.